El mariachi es un género tradicional de México que proviene de las zonas de Jalisco, Michoacán, Colima, Aguascalientes, Nayarit y parte del sur de Zacatecas, de donde Nochislán de Mejía, Pueblo Mágico y Tierra de Músicos, es uno de los máximos exponentes. Cuando se comenzó a formar el mariachi, a finales del siglo XIX, comienzan a nacer ciertos grupitos pequeños, que hoy se les llama mariachi tradicional, porque no tenían trompetas, pero comienzan a tocar los jarabes, que actualmente son una riqueza cultural de nuestro pueblo. Fue en la década de los 30, que a partir de la sugerencia de un productor musical de la Ciudad de México, se añadió la trompeta y el uniforme de charro, dándole la identidad que hasta la fecha acompaña al mariachi. Pese a que no se conoce con certeza su origen, el cronista de Nochislán, Enrique Reyes, asegura que este género musical nació de manera simultánea en toda la región. Ese tipo de música nació al mismo tiempo en diferentes partes. Aquí al ladito está un pueblo de Jalisco, se llama Teocartiche, que también presumen ellos con justa razón de que es pueblo en donde nace el mariachi. Pero si vamos a los límites de Michoacán y Jalisco, también dicen lo mismo, y lo mismo dicen los de Nayarit, porque curiosamente sí existe un nacimiento múltiple, por decirlo así, de este tipo de música. El estilo característico del mariachi nochislense es la alegría y la sincronía entre la música y su gente, ya que a decir del maestro e investigador de este género, Nicolás Puente, el músico no es solo el que toca el instrumento. El estilo de Nochislán es único, es mucho más alegre y eso tiene un porqué. Son los fraseos, es la forma de pensar, es el contexto, es todo el contexto que nos rodea. Es conocer la forma de vida de las personas. Cuando no se conoce, no se puede expresar, solamente se toca, pero más no se interpreta. Un músico de banqueta no puede sentir lo que sentimos nosotros en el campo, saber lo que es agarrar una yegua, un toro, entonces solamente lo tocan, pero lo tocan vano, vacío. El mariachi es uno de los géneros musicales más característicos de este municipio, ya que al sonar por sus plazas y callejones, se fomenta el gusto en las nuevas generaciones y es por esto que se le conoce a Nochislán como tierra de músicos. Los niños crecen con esa influencia, de ver al papá, o de ver al tío, o al primo, haciendo eso, entonces yo creo que nos empezamos a interesar por eso. Eso ya viene de abolengo, por así decirlo, ¿no? Yo en mi caso soy ya como la sexta o séptima generación. La mayoría de nosotros venimos de padres que se dedican a la música de mariachi. Si tú vienes aquí un fin de semana, en la plaza parece una fiesta pública, ¿no? Te vas a encontrar una banda, o los de la tambora, los jaraberos tocando, un mariachi, o diez bandas tocando, entonces la gente aquí tiene bastante gusto por la música en general. El mariachi ha sufrido cambios a lo largo de los años, pero conserva las características más representativas del género musical, desde los instrumentos, violines, guitarras, arpas y trompetas, hasta su atuendo, que según el mariachi México Lindo, es el sello característico por excelencia. Siempre que ves a alguien vestido de charro, ves a alguien vestido de México. Creo que es el símbolo del mariachi que más representa al género, a la música, y a nuestro país en general, ¿no? Donde en cualquier parte del mundo donde veas a una persona vestida de mariachi, o de charro, ahí está México. Los nochistlenses se caracterizan por su alegría y gusto por la música, que no se limita al mariachi, pues en la plaza principal de este pueblo mágico, se puede disfrutar también de banda, norteño, baladistas y tríos. Y es más fácil, allá debajo de la piedra un músico, que un alacrán. Hay muchos músicos en nochistlenses, muchos, muchísimos. Y nos gusta mucho porque nos da alegría. Y ahí estamos contentos. La música es de las bellas artes, que solo o con guitarra, y ya la hicimos. La música le da vida y magia al pueblo de Nochistlán, y el mariachi es la joya de la corona. Ya sea al son de la negra, con hermoso cariño, paloma negra, el rey, o por supuesto con el mariachi loco, que nació en México como un regalo para el mundo. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres.